Música Hoy ustedes están pagando más de lo que pagan el gobierno internacional Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve dañar el territorio y sacar ideas? ¿Para quién? ¿Para qué? Si están pagando más de lo que serviría o costaría traerlo de otro lado Es una reflexión que nosotros estamos haciendo Y obviamente en ese marco de ideas Nosotros queremos decir que este aprendizaje que llevamos nosotros de ustedes Lo vamos a reforzar en Colombia Y vamos a seguir este debate Porque creemos que antes que ser trabajadores Somos habitantes de un territorio, somos ciudadanos Y somos habitantes de un planeta que está hoy amenazado Por toda una catástrofe ambiental Que está generando el hambre de la riqueza Riqueza que no se reparte entre todos Sino que se concentra en algunos Entonces, ¿para quién estamos sacrificando nuestros recursos? Nuestra vida y en el futuro de nuestra generación Queremos darles el mensaje de fortaleza Decirles que aquí la única salida Como lo dijeron algunos La única salida que queremos Es unificar nuestras luchas Porque las multinacionales Están en todo el territorio de América del Sur Y obviamente llegan a los países tercermundistas Donde se alían con los gobernantes vendidos Para que les entreguen licencias Y les hagan el trabajo sucio por sus comunidades Y eso obviamente solamente se evidencia Y se echa atrás Cuando ven el pueblo enberracado Cuando ven el pueblo exigiendo sus derechos Saliendo a las calles Y diciendo No queremos el fracking en nuestro territorio Queremos la vida Entonces ese es el mensaje Compañeros y compañeras Llevaremos también esta experiencia De Argentina hacia Colombia Muchas gracias ¡Gracias!